¡Sanidad pública y universal! ¡Gracias! 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 Me gusta presumir que lo mejor es Madrid Aunque por ello tenga que decir Que sin atascos todo el día No podría vivir Me gusta Ayuso Me gusta Ayuso a mí Pero no puedo yo votarla No vivo en Madrid Los menú para los chiquillos Como hay poco o dinerillo Televisa o Burger King Se hace falta mascarilla Por su hermano se la pilla Paraditas en pejín Como tienen poca casta El presupuesto se lo gastan Tauromáquia y poco más Va pegando capodazos Sobre todo a los sanitarios Hasta darle las tocas El hospital Sendal Que costó un dineral Sin personal Por no vale maná Pero país se toma caña Mucha libertad Me gusta Ayuso Me gusta Ayuso a mí Pero no puedo yo votarla No vivo en Madrid No vivo en Madrid En Madrid no tengas duda Le soltó a una viuda No te encuentras con tu ex Siempre habla como oída La mirada más perdida Que Leticia Sabater Desde Vox están que trinan Porque ella es cada doctrina Porque ella es cada doctrina Fomentando la igualdad Pero nos han dado cuenta Pero nos han dado cuenta Que para la presidenta La igualdad Que igual le da Como yo soy del sur Y hablo en Andaluz Lo de votar Lo de votar No se entenderá Votar con bebo Significa Parcar a olla Me gusta Ayuso Me gusta Ayuso a mí Pero no puedo yo votarla No vivo en Madrid Me gusta Ayuso Me gustaría más El que pudiera yo votarla Parcar a olla ¡Bravo! ¡Bravo!